Los trabajos de construcción y remodelación en el Estadio Armando Maestre Paballó, sede oficial del Beidupar Fútbol Club, avanzan a buen ritmo. Así lo afirma el secretario de Infraestructura Departamental, Omar Maestre. Ya el Estadio Armando Maestre está en su renta final, ya tenemos obras en ejecución por encima del 80%. Asegura el funcionario que solo hace falta un 20% de ejecución física con la adecuación de espacios internos y la cubierta de las tribunas. En cuanto al terreno de juego, con medidas oficiales FIFA de 110 por 72 metros, ya se puede apreciar el verde de la grama tipo bermuda que fue sembrada hace más de tres semanas. Nos está faltando ya la grama que ya germine totalmente y se poble. Faltaría la cubierta de las dos tribunas, las adecuaciones de unos espacios urbanos, unos espacios internos. Maestre manifestó que esta obra, en la que el gobierno departamental realiza una inversión de 60 mil millones de pesos, sería entregada en el mes de octubre. Hemos hecho un compromiso con el contratista que en octubre debe estar entregada estas obras. Es importante el avance que presentan las obras del Estadio Armando Maestre Paballó, ya que este escenario oficiará como sede del Campeonato Sudamericano Sub-15 de la Comebol, que se cumplirá entre el 21 de noviembre y el 6 de diciembre de este año.